¡Suscríbete al canal! Y que nos dé consuelo y seguridad. El mundo nos ha mostrado guerras, venganzas, violencia, destrucción, odio y todo tipo de maldad. Pero hoy, con estas voces, este coro ha pedido y todos se han unido a ellos para que se alcance la paz en este santo país. En una época agotada por la máquina de guerra y destrucción, las voces del coro La Voz de los Ángeles se ha alzado para llenar toda la tierra de audaz esperanza. Desde Belén, ciudad donde nació Jesucristo, la Fundación Juan Pablo II, en colaboración con la Fundación Acción Católica, organizó el 1 de noviembre una velada espiritual. Un grito sincero que sacudió los muros del silencio y le dijo a cada persona que sufre que hay alguien que eleva su voz al cielo, suplicando por ellos. El nuestro es un mensaje de esperanza, paz y firmeza, y también de expectativa en un mañana lleno de luz. Esta velada representa un llamamiento poderoso que esperamos transmita un mensaje a todas las personas que tienen conciencia, a quienes tienen poder de decisión para que puedan promover la paz. Este es el clima que como nuevo órgano administrativo de la Fundación de Acción Católica, intentamos crear desde el inicio de nuestro mandato. Esta velada no habría estado llena de vidas sin el gran compromiso y esfuerzo de la fundadora del coro Las Voces de los Ángeles, Nelly Abuayta Fadul, que ha trabajado día y noche para dar vida a esta obra. Con su dedicación ha transmitido un mensaje que va más allá de las palabras, plantando semillas de amor y paz en nuestra sociedad. Estoy muy contenta y orgullosa del espectáculo de hoy. Estoy orgullosa de mis hijos y soy muy feliz cuando pasamos de una etapa a otra con desarrollo y crecimiento, no solo artístico, sino también espiritual y personal. Lo que más toca mi corazón en los himnos de esta tarde es la unión del alma. Es el sentimiento de que hay un grupo que se apoya, que el amor nos une y esta es una realidad que no se encuentra en todas partes. Aspiramos a construir una ciudad amorosa, una sociedad en la que cada hermano se preocupe sinceramente por el otro. La paz sigue siendo la mayor esperanza y el sueño que buscamos con todo nuestro corazón, por el que se elevan oraciones en todo momento. Es la esperanza la que nos da la fuerza para seguir adelante a pesar de las tormentas y el camino hacia una vida digna y acogedora para todos. No podemos dejar de elevar nuestras oraciones a Dios para que intervenga en nuestro favor y aligere el peso de esta guerra. Gracias.